Hola, hoy voy a hacer una receta arabe, voy a hacer crema de pimentones o como lo conocen a los arabes, es una crema increíble, deliciosísima, acompañada sobre todo de pan de pita, es extraordinaria de verdad, voy ya a darle los ingredientes y vamos a comenzar que les va a fascinar de verdad, 2 pimentones o pimientos rojos grandes, 2 dientes de ajo grandes, 50 gramos de nueces peladas y vamos a tener un poquitito más luego para la decoración, 50 gramos de azúcar moreno o azúcar moscavado, el jugo o zumo de un limón, 3 cucharadas colmadas de pan rallado, media cucharadita de pimienta cayena, una cucharadita de comino, aceite de oliva al gusto, sal al gusto. Lo primero que vamos a hacer es asar nuestros pimentones, los voy a poner sobre la hornilla, sobre el fuego, a las personas que tienen así hornilla normal, los que tienen cocina eléctrica que no tenga así fuego va a ser más difícil y será preferible llevarlos al horno. Quien tenga cocina así normal pónganlo sobre la hornilla y los vamos a dejar que se cocinen ellos solos, queremos que se cocinen y que se queme la piel toda porque se la vamos a extraer, la piel va a salir súper fácil y no hace falta más que esto, ustedes verán lo fácil que es. Nosotros vamos a irle dando vuelta así, cuando veamos que se comienza a poner así negrito, lo vamos volteando y cuando nos demos cuenta va a tener toda la piel negra y en ese momento ya estará listo, vamos a irle dando vuelta para que se vaya cocinando poco a poco. Se dan cuenta, está casi, ya está acá. Este pimentón está listo, vamos a hacer el mismo procedimiento con el otro y ponemos el otro. Mientras tanto, este se va a enfriar para después nosotros retirarle la piel y las semillas. Si no quieren preparar el pimentón aquí encima en la cocina, pueden ponerlo al horno. Lo dejamos en una bandeja de horno con un papel vegetal porque siempre va a tratar de liberar líquido cuando se esté cocinando y entonces el papel vegetal va a ayudar para que no se pegue y va a absorber algo del líquido en el caso de que lo libere. Los dejamos así bien lavados, bien secos y los vamos a llevar al horno a la máxima temperatura del horno con calor por encima y por debajo y si tiene ventilador, prendemos el ventilador y le vamos dando vuelta a medida que vayamos viendo que se va bronceando y cada 10-15 minutos vamos viendo como están y les damos vuelta. Bueno, retiré del horno los pimentones, estuvieron exactamente media hora, 30 minutos a la máxima temperatura del horno con calor por encima y por debajo y con el ventilador prendido en la mitad del horno puse la bandeja, ni más abajo ni más arriba y ustedes toman la opción si quieren hacer esto o si quieren hacer el otro procedimiento que fue en la hornilla del fogón. Ahora tomamos el pimentón y comenzamos a quitarle la piel de esta manera, miren que fácil sale con un cuchillito, todo lo negro va a salir rapidito. Esto ya esta listo, esto es solamente lavarlo, le cortamos acá, salio todo lo de adentro, lo vamos a abrir y ahora lo vamos a lavar. Esto si ustedes quieren usar el pimentón normal que lo hacen ustedes mismos, si no pueden comprar los frascos que ya traen los pimientos así rojos que vienen en aceite, los pueden usar porque es la misma cosa. Ahora lo vamos a lavar y ya esta. Vamos a comenzar nuestra crema. Dense cuenta como quedaron los pimentones, esta es la forma en que yo quiero mis pimentones, se dan cuenta, miren que lindos quedaron, limpiecitos, ya no tienen la piel, muy fácil, solamente los pase por agua y ya esta. Vamos a colocarlos dentro del procesador, o de la licuadora, lo que ustedes estén usando. Y vamos a colocar los ajos, vamos a agregar las nueces, el azúcar moscavado o moreno, el jugo de limón, vamos a agregar dos cucharadas de pan rallado y después que licuemos, veremos como está la textura y si es necesario más pan, le agregaremos más. Vamos a agregar dos cucharadas ahora. Una pizca de sal y el comino. La pimienta cayena, como es picante, yo la voy a dejar para el final y voy a probar primero como está la crema y solo después es que yo veré si se la agrego o no. Vamos entonces a comenzar a licuar. Esta es una crema que tiene una textura rústica, no es una crema que tiene aquella textura lisa, vamos a ir agregando aceite. Voy a probarla a ver si necesita algo. Necesita aceite, un toquecito más de sal. Voy a agregar un cuarto de cucharadita de pimienta cayena. Por fin vamos a agregarle otra cucharada de pan rallado para finalizar. Y está lista nuestra crema. Voy a emplatarla para que ustedes vean que delicia, que linda queda. Como les dije, una crema rústica. Vamos a servirla. Y para terminar vamos a poner unas nuecesitas. Y aquí está nuestra mohambara o crema de pimentón de origen árabe sirio de la ciudad de Alepo. Una crema con un toque muy leve de picante y con el fondo dulce que la hace increíblemente deliciosa. Con sabor gourmet de verdad. Yo espero que ustedes preparen esta receta. Esta es una de las cremas más increíbles que existen en las recetas árabes. Es difícil que a alguien no le guste esta receta. Y después aquí yo les dejo de este lado el link para que ustedes vayan a la receta del pan de pita para que acompañen esta crema. Esto lo estoy haciendo porque había muchas personas que me habían pedido por favor la crema de pimentón. Aquí está la crema de pimentón. Mohammara. Así se llama. Y ya que están en el canal, visiten el resto de las recetas. Inscríbanse en el canal. Aquí de este lado les dejo el cuadrito que dice suscríbete al canal temperos y sabor. Ustedes clican allí. Los llevan a la página principal y van a encontrar la pestañita que dice suscribirse. Ustedes clican allí y están inscritos. Dejen sus comentarios de todas las recetas y en especial de esta. Y me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.